¡Suscríbete al canal! No es un patio, sino que te vas ya directamente a la zona del vestíbulo, la piscina y todo Está abierto, es decir, las habitaciones están abiertas Como si fuera Caribe Y nada, ya nos vamos Ya nos vamos a desayunar Y os grabaremos el buffet Es el buffet libre A ver que nos cogemos Vamos a coger de todo, vamos a aprovechar y coger de todo Y así ya, si no tenemos hambre, ya no comeremos Por medio día Yo sé que nos estalviamos Y nos ahorramos Y salimos Mirad, qué bonito Hace el Caribe, Porta Aventura ¿Ves? Las habitaciones Están aquí Aire libre Todas estas son habitaciones Aquí está nuestra habitación Mirad, qué chulo Mirad, la quarta Es la de la luz Mirad por aquí ¿Eso es la piscina? Sí Mirad, tiene arena Brutal Mirad, no hay nadie Es que es como hasta el Caribe, eh Sí Caribe Mirad Mirad Mirad, te puse eso Para que te agrega Tú, mi padre Es chulo Oh, qué solito Hoy hará un buen día, eh Tengo cara de dormir aún Es que me despierto un poco Tengo amiguito Hola, amiguito Es que hay dos piscinas Es decir, una está climatizada Y la otra es esta Este de aquí Es brutal, la verdad Estamos muy muy bien Bueno, vamos a desayunar A ver qué hay Son como edificios Edificios sueltos Las habitaciones y todo Mira, por aquí está la recepción El restaurante Ah, esta es la climatizada Y además hay gente Sí, con la sauna y la curva también Ah, hostia Y después de entrar así tal cual Mira, qué guay Hola Hola Qué chulo Máuini Club San Juan Club San Juan Está muy bien Está muy bien Está muy bien Qué guay, es que todo salado De todo Uh, es que parece una cocina Cereales ¿Tú qué quieres? Yo me agazaré Ostras, es que no sé Mira, Nutella en potes Oh, qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué chulo Y pastas, déu meu Quina gana No sé qué coger Embotir aquí Y aquí ¿Y aquí qué ya? Que son dorayakis Salchiches Ah, vale Pues aquí tal Vale Y ahora es así Sí, yo encara estoy mirando Bueno, vamos a empezar Con los salones Creo que me voy a coger Tocía, patatas Normalmente no cojo esto Así que vamos a aprovechar Uy, uy, con qué manía De hacer eso Vamos a aprovechar Voy a meter un alado Nos vemos ahora Mira, tenemos al lado mismo Ferrari Desde el hotel Desde la entrada del Wellness Center Por ahí entras Ah, qué guay Bueno, ya me hemos desayunado Nos hemos puesto las fotos Yo estoy llenísima, llenísima Y vamos un momento a la habitación Y luego ya vamos al parque Y grabaré dentro del parque A ver qué puedo grabar más de nuevo ¿Vale? Segundo día Es PortAventura Empieza Mira, nos vemos en PortAventura Acabamos de irte al tren En el reyacito En PortAventura Y bueno, a ver qué nos he parado Hoy es el bist duro En Villazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ferrariland! Está al lado, al lado de Porta Aventura ¡Y tiene música propia! ¡Sup permanente! ¡Sup man! ¡Feliz! ¡Vacío! ¿Os acordáis de la parte 1 que aquí estaba llena? ¡Suscríbete al canal! ¿A mí no es que el caúl? De la entrada y se viene, de la entrada y se viene. Eso sí. ¡No hay nadie! Seguro que en Raelán también está vacío. ¡Hola! ¡No hay nadie! ¡Mira el bicho! ¡No hay nadie! Estoy loca. Vale, ya estaba. Hemos hecho los ridículos. ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! Sí, hoy hemos dicho, no nos bañaremos. No nos bañaremos a las tracciones de agua. ¿Qué me parece a mí? ¿Una otra? ¡Sí! Lo hacemos ahora. Voy a hacer la de siempre. ¡Mira el bicho! ¡Fuera de servicio! ¡Ya tardamos! ¡Ya tardamos! ¡Ya tardamos! ¡Mira el bicho! 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 iiks! Siamo la mejor ambientada! ¿No? Si. Es para no orientar a los espectadores. Si me pongo yo. ¿No qué? La voz en off. Claro. Los puntos son intercambiables. Ahora vamos a ver si vemos algún espectáculo y nos montamos en algo. ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo hacer algo? ¿Perdón? ¿Está grabado? ¡Gafe, torpe! ¿Qué tal? ¿Ya tienes una foto y un vídeo con un famoso? ¿Cómo te sientes? Muy espartizada Ahora no te falta salir por la tele ¿Qué tal? No, espera Qué mal lo hago Ahora nos vemos ¡Donde hemos llegado! ¡Donde hemos llegado! Zona de los juegos Es que me gusta mucho una que es de... Iba a cerrar esta escena, pero bueno Esto que es de los caballos que tiras la bola Y que el caballo va avanzando Es súper divertido Cierra, nos vemos ahora ¡Pum! Bueno, primera fila, estampida A ver qué tal No podemos grabar Pero bueno Ya veis que somos la primera fila Ya hemos salido Ya hemos montado desde seguida Así que vamos a ver ahora Y continuamos La racha de estampida Porque no hay nadie nadie Si encima no hay nadie en el Express Tenemos 0 minutos de cola Subimos Y subimos No tenemos que esperar nada Así que Muy guay, muy guay Está siendo fantástico Tren de la mina Tren de la mina Bueno va, hoy lo estamos haciendo todo Ah Perfecto Y ahí al final Vale, ponernos Punto rojo Punto rojo Punto rojo Punto rojo ¿Aquí mateis? Sí Sí Punto rojo Punto rojo Punto rojo No, 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 no Esto es el tren ¡Que otro tren! ¡Vamos! ¿Y otro? pero pequeño no me he dado ni cuenta no, 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 no Bueno chicos, mala noticia, no hemos podido subir al Dragon Khan, se ha puesto fuera de servicio justo en el momento en que íbamos a entrar, así que nada, vamos al Shambhala y luego ya volveremos a ver si lo han arreglado, porque ahora venía el mecánico justo, y nos han dicho que hay que esperar 10 minutos aquí, y hemos dicho que sí, hombre, vamos a aprovechar el Express y vamos a ir a otra tracción, así que vamos a ir al Shambhala y luego ya volvemos al Dragon Khan. Han tirado el Dragon Khan vacío sin nadie, están haciendo pruebas. Nos montamos en primera fila de Shambhala ahora, ahora sí ha llegado el momento, el Express Premium Gold, primera fila. Viva la fila. Viva la fila. Viva la fila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡En Polinesia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver un espectáculo de pajaritos ¿Sabes el paraíso? ¡Mirad! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un par de pájaros que tenemos aquí, así que todos mucha atención arriba al cielo y va a llegar el primero, llega el señor ¡Mikey! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! La cera tropical sudamericana es muy joven, tiene 22 años Es muy joven, no es joven Es un perro que pisa en tu obvio Pero cuando ven aquí, ¿qué pueden vivir con nosotros? 60, 70, 90... ¡Marta! ¡Armando! ¡Marco! Marta, oye, que mejor eres Hello, hello, hello Marta, ¿te gusta el calor? Calo, 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 calo ¿Te gusta el verano? Y la playa de la calle ¿Te entraba el bikini? ¿Me tiene que entrar? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Aplausos a la Marta! Este mucho no lo voy a conocer Esto no es un loro Mira que bonito es Mira que bonito Esto es un turaco Un saltito, un saltito ¡Arriba, arriba! ¡Aplausos a la Marta! ¡Arriba que te vean! Es un pájaro bonito Pero si encima tú eres el Barça Él la lees el animal Son el único grupo en la familia Los loros en donde el macho Y las hembras son de colores completamente diferentes Se ve bien, ¿no? Ya está el color del pico La hembra negra y el macho naranja ¡Venga, aplausos, aplausos! ¡Aplausos a la Marta! 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 Me jod exclamar ¿Cómo te llamas? ¡Lolita! ¡Aplausos a la Marta! ¡Very guapa la Lola! ¡Guapa! ¡Yigiguel Paco! ¡Eaah! 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 Mira Lolita ¡También no puede decir esto, que Lolita canta! No ves una canción en inglés ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaah! Bueno, aplausos a la Marta! No, 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 no ¡Oh, para mí! ¡Oh, para mí! ¡Besito! ¡Oh! ¡Bye! ¡Wow! uns 100〜2m de temperatura elvis Berlusior elvis mm remí reaman no está pedso la niña levanta esta please caray los pájaros estas gigueñas no tienen más que 3 niños Ahora, pero cuando se emociona, tienes que ir como un globo para intimidarte lo más que puedas, el chico lo tiene súper largo para llegar con facilidad a la profundidad de la carroña Qué guapo Bueno, ya nos vamos al hotel, a ver si nos podemos bañar a la piscina Me he subido el FURIES en primera fila Ha sido una pasada Ahora ya, ok Descansar y ¡hala cuánta pena! Bueno, si os ha gustado podéis darle me gusta, no lo sé, o comentar, comentar cosas Y suscribiros al canal Normalmente hago vídeos musicales, eso ha sido muy especial Pero... Y bueno, y nada Y eso Nos vemos en la parte 3 Parte 3 ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!